La princesa Margarita, condesa Snowdon y nacida como princesa Margarita de York, tuvo una vida cargada de increíbles aventuras, fue rebelde, glamurosa y carismática, además de una de las más reconocidas y escandalosas en la familia real británica. Hermana de la reina Isabel II, Margarita nació en 1930 y pereció en 2002 a los 71 años, víctima de un incidente cerebrovascular. Era la hija menor del rey Jorge VI y tenía cuatro años menos que Isabel. Margarita tuvo fama de ser una mujer libre, sí, libre. A pesar de siempre ser la segundona en la línea de sucesión al trono, hasta que nació el príncipe Carlos en el 48 y sería relegada en la línea de sucesión. Ahora Carlos de Rey, el rey Carlos III, soberano del Reino Unido. Margarita tuvo una fama de ser una mujer libre a pesar de siempre ser la segunda. Siempre la destacó la rebeldía, se casó con un fotógrafo, lo cual fue un escándalo al tener en cuenta que las mujeres de la realeza no podían casarse con plebellos. Bueno, a ella eso le importó un bledo. Dime si me importa, le decía a los medios. La pareja protagonizaría la primera boda real, retransmitida en directo por televisión, con nada más ni nada menos que 300 millones de espectadores en todo el mundo. Una transmisión que alimentó en el pensamiento colectivo el sueño de una vida en la realeza. La perfección de la existencia de las princesas. El resultado serían dos hijos y decenas de engaños por parte de su marido. La consecuencia de esa infidelidad sería... Margarita, teniendo amantes muy conocidos, actores o músicos. Y es allí donde llegamos al punto de Mick Jagger. La historia del romance sería asegurada en el libro MIG, The Will Life and Mad Genius. MIG, la vida salvaje y locura genial de Mick Jagger. Así que ese... Podría haber sido el romance más sonado y salvaje de la princesa Margarita. Su relación fue tan estruendosa que hasta la misma reina pensaba que el cantante era una pésima influencia para su pequeña hermana. En dicho libro, el salvaje Mick compartía salvajes fiestas, salvajes lugares e islas privadas no tan salvajes, pero sí solitarias como Mustique. Donde la hermanita de Isabel tenía su mansión de verano y solita para ella. Bueno, no tan sola después de todo. Se cuenta que ahí también vivió un romance con un jardinero. Un episodio que fue escondido por la que fuera reina de Inglaterra y Isabel II, quien miró siempre con recelo. Los amorillos de la princesa Margarita. Sobre todo con el cantante de los Rolling Stones, Mick Jagger. Y a quien le negó el título de caballero que sí les dio a otros cantantes británicos como Paul McCartney y Elton Young. Aunque en los 60, Mick Jagger fue propuesto para recibir el nombramiento de caballero del imperio británico por parte del entonces primer ministro británico Tony Blair. En el verano del año 2002, pero no fue hasta el 12 de diciembre del 2003, que por fin recibió el título en una ceremonia en el palacio de Buckingham. En ese momento Mick Jagger demostró seguir siendo el rockero de siempre. Así que llegó con chamarra de cuero y corbata en un Mercedes Benz color azul. Acompañado por su padre Joe y dos de sus hijas, Carys y Elizabeth. El cantante fue investido ante el príncipe Carlos de Inglaterra, hoy rey. Claramente por el motivo que fuera la reina no estuvo en la ceremonia. Era raro que no estuviera la reina. Todo el mundo se preguntó por qué, si siempre ella debió otorgar el nombramiento de caballero. Pero bueno, al fin y al cabo es la reina, tendrá sus razones. Cuando conoció a Mick Jagger, la princesa Margarita estaba en la mitad de sus treintas y era una mujer madura y atractiva. Y como todos saben, a ella le encantaban los chicos jóvenes. Compaginaban bien el estilo de vida de Mick Jagger y la excesiva libertad de Margarita. No dejaba contenta a Isabel, quien siempre defendió a capa y espada la imagen pública de toda la familia real. En todo caso, al parecer, este no fue el único escándalo que tuvo que ocultar. Pero no solamente sería Jagger, el único romance de Margarita. En 1973 conoció a Roddy y Lewellyn, cuando la esposa de él los presentó. Roddy tenía 25 y era jardinero aristocrático. Era el jardinero que le cuidaba los jardines a los más ricos. Y la princesa le llevaba 17 años. Tenía 43. Aunque era absolutamente improbable, el romance surgió entre ellos. Según cuentan, sus encuentros continuaron dos años después. Pero la prensa los descubrió al captarlos de vacaciones en una isla paradisiaca. De ese viaje salieron fotos, donde ambos la pasaban muy bien. Junticos. Junticos. Fue en ese momento en que se anunció de forma oficial que el matrimonio de la princesa Margarita había terminado para siempre. Finalmente se divorció en el 78. Al parecer, aquel romance duraría alrededor de 10 años. Cuando terminó aquel romance, él se casaría con Tatiana Soskin en 1981. En esta fotografía, donde ambos salen vestidos de rojo, se puede ver la mancomunidad que tenían entre ambos. No importaba la edad, lo importante era ser felices. Esa era la premisa. Incluso, a pesar de estar casado hasta hoy en día, Roddy Levoline recibió un permiso especial de la reina cuando estaba viva, para visitar la última morada de Margarita. Así que si quieres saber un poco más, ¿Qué pasó con aquel educado, dulce y divertido jardinero? Que hablaba muy bien y decentemente. Que sorprendió hasta la mismísima princesa Margarita. Y que fue su cómplice y amigo durante muchos años. Te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 ArniVideos tu mejor opción y gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas. Sería un famoso diario inglés encargado de velar que quien fuera amigo íntimo Richard Hedden Levoline, más conocido como Roddy Levoline, de 74 años, presentara sus respetos en la capilla conmemorativa del rey Jorge VI, en el castillo de Windsor. E hiciera una venia en la última morada de la princesa Margarita, preside en 2002. Pero aquella visita no fue lo único sorprendente. Que contó con el permiso incluso, de quien fuera en ese momento reina. Reina de Inglaterra, Isabel II. Aquellos íntimos. La princesa Margarita y Roddy Levoline. Roddy era 17 años menor que ella. Mucho más joven. Tendrían una relación que duró 8 años. Otros dicen que 10 u 11. Total, que fue en la década de los años 70, aquel idilio, aquel idilio de amor. Como diría la canción, el amor más bonito. Pero había un problema. Que la princesa estaba casada con Anthony Armstrong Young. Primer conde Snowdon. En febrero de 1974, la princesa Margarita invitó a Levoline, a Liz Jolisse Iwes. En febrero, aquella famosa villa en la isla caribeña de Mustique. Esa misma isla que 50 años antes era una isla usada solamente para sembrar algodón. Unas 5 hectáreas y muy fangosa. Pero que precisamente la princesa Margarita inauguró como uno de los paraísos. Hoy en día y entonces en aquel momento, para los ricos y millonarios de la época. Con el joven Roddy, se habían conocido un año antes, en 1973, en un café de Edimburgo. Y según el propio biógrafo de la princesa Margarita, le había conquistado aquel rubio pelilargo. De apariencia esbelta, porque era muy educado, dulce y divertido. Y sobre todo, hablaba muy bien. Una fotografía de ambos en actitud cómplice, fue portada en New of the World. Convirtiéndose en la imagen que obligó a la familia real a emitir un comunicado en el que informaban. Del fin del matrimonio de la princesa Margarita con el conde Snowdon. Entonces la pareja tenía ya todo abierto. Estarían juntos alrededor de 10 años. Y la relación entre la princesa y el joven fue la comidilla de los tabloides británicos. Roddy Levely se vio obligado a emitir un comunicado en el que afirmaba. Lamento mucho cualquier vergüenza causada a su majestad la reina y la familia real. A quien deseó expresar el mayor respeto, admiración y lealtad. Al mismo tiempo también pedía que les dejaran continuar con su vida privada sin interferencias. La prensa se refería a Levely como el toy boy, o sea como el juguete de la princesa. Y su relación fue utilizada por algunos políticos para lanzar contra la monarquía. Tras su ruptura con la princesa Margarita, Roddy se casó con Tatiana Soskin en el 81, hija del productor Paul Soskin. En 2002 Levely habló sobre la princesa en un diario, contando que descubrió una mujer cálida e ingeniosa. Con un fuerte sentido del deber y dedicación a los intereses de su país. Una buena amiga capaz de calmar su naturaleza inquieta y ofrecerle sabios consejos. Sí, en pocas palabras, según Levely fue su consejera y amiga y de ahí no pasó más nada. Ahora, aquella pasión sería mítica. Pasaron años y mucho tiempo juntos. Así que en total serían cuatro los grandes amores de Margarita. El primero sería Peter Townshend, el frustrado amor de juventud. Aquel romance fue a principios de los 50, en el 53, cuando llegó a trabajar a la casa. A la casa de los Windsor, Peter Townshend. Pero aquel romance terminaría en 1955, cuando la princesa Margarita renunció públicamente a sus planes de casarse con Peter Townshend. Luego se casaría con Anthony Armstrong Jones en los 60. Tendrían dos hijos, a David Armstrong Jones, ahora con The Snowdon y a Lady Sarah Chato. Luego sería su relación con Mick Jagger. Una relación de amistad y más que amistad. Se encontraban en fiestas salvajes, hasta tal punto de que la reina Isabel pensaba que Jagger había sido una pésima influencia como amigo, o como amigo íntimo, o como lo que sea, total, para su hermana. Lo único cierto es que los Rolling Stones terminarían haciéndole a Margarita una de las canciones más románticas que han hecho. Lady Jane My sweet Lady Jane Deletreaban los Rollins Mi dulce señora Jane Cuando te veo otra vez, tu siervo soy Y humildemente se mantendrá Solo prestar atención a esta petición, mi amor De rodillas, mi amor Me comprometo a Lady Jane Mi querida Lady Jane Tarareaba De hecho lo que puedo, debo despedirme Pero prometo esto Así que al parecer la dulce señora Jane Era nada más y nada menos que Margarita Total El último querido amigo, amanto, lo que sea O haya sido Sería Rody Levelyn 17 años menor que la princesa Margarita En ese momento él era un jardinero Y cuentan que fue la cabose Para que terminara con su esposo Anthony Armstrong Jones La relación duraría alrededor de una década Se separarían en el 81 Porque él decidió casarse con Tatiana Showskin Sin embargo él y la princesa siguieron siendo amigos Y ella incluso dio su bendición a la boda Hoy Rody Es un reconocidísimo paisajista en Inglaterra Y tiene tres hijas Alexandra, Natasha y Rosie Y continúa casado con Tatiana Showskin Así que esa sería la vida de la princesa Margarita Sus amores Sus idilios Y su rebeldía Y esperamos que te haya gustado este interesante video No sin antes decirte gracias por preferirnos Y recuerda Que cada día somos más Y que tú eres nuestra estrella Mis estrellas Y no se les olvide suscribirse Compartir Y darle like Mis estrellas Que Dios los bendiga